Siempre quise llegar directo al mar por una avenida Da igual quien ha vivido siempre ahí El barrio es para mí Este tribunal no me va a parar Jueces, déjame más Esta es mi ciudad, la voy a arreglar Qué bonita estará Voy a arrasar el caballal Toda esta gente me da igual Voy a arrasar el caballal Tú tienes que salir Y tonics para mí Voy a arrasar el caballal